Muy buenas tardes, muchas gracias por estar conectados en esta actividad. Les quiero dar la bienvenida a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado a este seminario sobre teletrabajo, servicios personales y ley extranjera. Este es un seminario en verdad de alta relevancia y para eso hemos invitado no solamente a profesionales y profesores del derecho chileno, sino que también hemos invitado y aprovecho de agradecerles también la participación que tienen dos excelentes profesionales del derecho argentino a las cuales voy a proceder a presentar de inmediato. Para la Facultad de Derecho desde luego este es un honor y un privilegio poder estar compartiendo con ustedes los desafíos que genera el trabajo de distancia y las modalidades de teletrabajo. Como ustedes saben tuvimos en el año 2020, en marzo del 2020, una reforma legal que incorporó en el Código Laboral chileno una serie de normas sobre esta temática y también esto ha ocurrido en varios países latinoamericanos y un ejemplo de ello desde luego es la situación que hemos vivido en Argentina. Para estos efectos hemos diseñado un seminario en el cual le vamos a dar en primer lugar la palabra a la profesora Candela Villegas, ella es profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI, es doctora en Derecho y además ha sido becaria de CONICET en Argentina, quien nos va a exponer la temática general del trabajo a distancia de acuerdo a las dificultades en cuanto a la aplicación de esta norma en el Derecho Internacional Privado. Posteriormente va a hacer uso de la palabra la profesora María Eugenia Catenis. A continuación de ello vamos a ir derechamente al ámbito nacional con los profesores Porcio y Cornejo. Terminada esta primera etapa vamos a dar una ronda para preguntas de los participantes de este seminario que los ponentes van a responder de hacerse cargo de cada una de ellas. Por lo tanto, en primer término, por el plazo de 15 minutos, le damos la palabra a la profesora Candela Villegas y le agradecemos también que esté presente en esta actividad. Muchísimas gracias doctor Irureto Uruarte y a todos los profesores de la Universidad de Alberto Hurtado. Es un placer para mí estar compartiendo esta tarde con ustedes y participando de este seminario sobre un tema tan interesante como son los nuevos desafíos del teletrabajo, especialmente desde mi mirada del Derecho Internacional Privado en lo que refiere a la ley extranjera y a los contratos internacionales. Voy a proceder a compartir pantalla si me lo permiten. Ustedes me dirán si lo pueden ver bien. ¿Se ven? Bueno, muchas gracias. El objetivo de esta presentación, conforme lo conversamos con el doctor Pablo Cornejo, es realizar un sobrevuelo sobre las disposiciones del ordenamiento jurídico argentino en materia de contratos internacionales, el rol que se le asigna a la autonomía de la voluntad, tanto en la elección del juez competente como de la ley extranjera que va a regir el contrato, y frente a la ausencia de la autonomía de la voluntad, el régimen subsidiario que establece el Código Civil y Comercial Argentino. Me voy a centrar en las reglas generales de la dimensión interna de Derecho Internacional Privado Argentino, haciendo un espejo posterior y con Pablo entre el sistema argentino y el sistema chileno, que nos otorgará el marco normativo teórico para comprender los contratos que contienen elementos extranjeros. Los contratos internacionales son aquellos que se celebran en un estado para ser cumplidos en otro, o que se celebran entre personas domiciliadas en diferentes estados y que en consecuencia es menester determinar cuál será el derecho que resultará aplicable a esa relación jurídica. Usal, en relación a los contratos internacionales, explica que como categoría jurídica podemos encontrar similitudes entre las regulaciones de los diversos ordenamientos jurídicos, pero esta coincidencia puede serlo desde el punto de vista formal o tener mátices, y es por eso que el análisis es importante realizarlo a la luz y dentro del sistema jurídico y económico que los contiene. En el caso que se trate de un sistema de raíz continental, liberal o neoliberal, va a tener el acento puesto en la idea de la autonomía de la voluntad de las partes. A partir del 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que vino a unificar y actualizar el Código Civil de 1871 y el Código de Comercio de 1889, el ordenamiento jurídico argentino ha actualizado y adecuado a parámetros internacionales las regulaciones de la materia contractual. En varias oportunidades, la doctora Dreycin de Clore ha expresado que las disposiciones del Código Civil y Comercial enraizan en el espíritu postmoderno y concretamente en esta adopción de criterios flexibles, que se van a ver reflejados en conexiones que van a responder a la vinculación de las relaciones con los ámbitos espaciales desde una perspectiva lógico-axiológica, buscando de esta manera otorgarle razonabilidad al sistema. A partir de la sanción del Código Civil y Comercial, se han incorporado algunas innovaciones en la materia, como ser la recepción de la utilización de los usos y costumbres, el reconocimiento de la autonomía de la voluntad por sobre las reglas de atribución de jurisdicción y de derecho aplicable, que son establecidas por ley, y la elección de conexiones flexibles. En relación a la primera de las innovaciones, debemos destacar que este paradigma se ha visto reflejado no solo en las disposiciones de derecho internacional privado del Código Civil y Comercial, sino que en todas las disposiciones del Código, ya que se han incorporado los usos como fuente en el título preliminar, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla, al establecer que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones que no son regladas legalmente, siempre que no sean contrarias al derecho. Lorenzetti ha destacado la importancia en la aplicación e interpretación del derecho de las regulaciones de este título preliminar, explicando que se ha producido un cambio fundamental en relación a la tradición anterior, que solo se refería a la ley y a la función del juez, que era aplicarla de manera exegética. Con la incorporación al Código Civil y Comercial, no quedan dudas que de esta manera la exmercatoria ha sido aceptada cuando una de las partes la incorporan en un contrato, pero plantea ciertos interrogantes en el supuesto que las partes no las hubiesen incorporado y la normativa no realice ninguna referencia. La segunda de las innovaciones es sobre el rol de la autonomía de la voluntad. El Código Civil y Comercial abraza la idea de la autonomía de la voluntad como una garantía del derecho humano de acceso a justicia. El principio nos aporta un importante nivel de previsibilidad, de certeza y seguridad a las partes que se ven involucradas en la organización de sus relaciones jurídicas. Es una característica esencial del sistema argentino que ya se venía regulando con anterioridad para casos internos en el Código Procesal de la Nación y Doctrinaria y Jurisprudencialmente se venían aceptando. En relación a la jurisdicción competente, el juez que va a conocer en la causa, la fuente interna argentina se inclina por otorgarle preminencia a la posibilidad de las partes de celebrar un acuerdo de elección de foro. Frente a la ausencia de un acuerdo de elección de foro es que se estipula el régimen de jurisdicción subsidiaria. En el artículo 2650, que es el que ustedes pueden ver en pantalla, la primera alternativa que otorga el legislador para la determinación del juez competente se encuentra en mano de las partes, que mediante unas cláusulas de elección de foro o prórroga de jurisdicción pueden elegir el tribunal competente de común acuerdo. En la parte general de las disposiciones de derecho internacional privado se establece el carácter exclusivo de la elección de foro, dejando a salvo la posibilidad de que las partes expresen lo contrario. Esta exclusividad en Argentina encuentra dos límites. Por un lado, frente a la existencia de una norma de jurisdicción exclusiva y por otro, cuando la prórroga esté prohibida por ley, que podríamos acá mencionar el caso de los contratos de consumo, a los cuales el ordenamiento jurídico argentino les otorga una especial protección en razón de la existencia de una parte más débil. Cuando las partes no han hecho uso del acuerdo de elección de foro, o si este acuerdo resulta nulo, se establece un régimen de jurisdicción subsidiaria, mediante una serie de foros concurrentes que son establecidos a opción del acto. En este sentido, en aras de facilitar la adecuada coordinación del sistema argentino en la arena internacional, se han incorporado a la nueva legislación una serie de conexiones flexibles, que son las que pretendo compartirles de manera muy resumida en este momento. La primera de las opciones que podemos ver recae sobre el foro general por excelencia, el domicilio o residencia habitual del demandado. Esta norma nos refleja otra innovación en la materia, que es la incorporación del criterio de la residencia habitual como conexión, lo que es coherente con lo receptado a nivel derecho comparado y con las disposiciones convencionales que Argentina venía rectificando. También se ha regulado la situación de la pluralidad de demandados, solución que ya se habían aceptado previamente a nivel convencional. En relación a este supuesto, se ha discutido en doctrina si podría llegar a generar una situación de exorbitancia cuando tuviera una relación muy frágil con el caso en análisis. Otra opción con la que cuenta el actor para la invitación del foro es entablar la demanda en el lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. Aquí es importante hacer una distinción entre lo que se entiende por lugar de cumplimiento a los fines de atribución de jurisdicción, de lo que se entiende por lugar de cumplimiento a los fines de la determinación del derecho aplicable. Porque el lugar de cumplimiento en relación al juez competente puede entenderse como cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Mientras que en relación al derecho aplicable se trata del lugar de cumplimiento de la prestación que sea más característica, como vamos a ver a posteriori, y que en la jurisprudencia se han receptado estas pautas a modo de ejemplo en el caso Antonio Espósito Hijos y Exportadora Buenos Aires. Por último, se establece la opción del foro de la localización de la agencia sucursal o representación del demandado siempre que éste haya tenido intervención en la negociación o celebración del contrato. También se trata de un foro que responde a parámetros de razonabilidad. En relación al derecho aplicable, como los codificadores lo han venido mencionando en reiteradas oportunidades, el Código Civil y Comercial nuevamente abraza, expresa y decididamente el principio de la autonomía de la voluntad. También en relación al derecho aplicable, honrando, como dice Usal, la más antigua tradición jurídica sostenida por Argentina a nivel internacional en los foros de codificación internacionales, donde se debatió sobre la materia y Argentina siempre dejó en claro su postura en defensa del principio de la autonomía de la voluntad. Así, la autonomía de la voluntad vuelve a cobrar importancia ahora en la determinación del derecho aplicable que el Código Civil y Comercial permite, habilita su manifestación a través de la autonomía conflictual y de la autonomía materia. La autonomía conflictual, entendida como esta facultad de las partes de establecer el derecho aplicable para su relación contractual, alcanza a la validez intrínseca, a la naturaleza, a los efectos, derechos y obligaciones. Conforme las reglas que el mismo Código enuncia, cuando las partes han hecho uso de esta autonomía, se descarta expresamente la posibilidad de considerarse remitido al derecho internacional privado del país del derecho elegido. Esto significa que se excluye expresamente la posibilidad de un reenvío, salvo que se haya dispuesto voluntariamente lo contrario. Las partes no pueden desplazar las normas coactivas del derecho que regirá el contrato, además del límite que imponen las normas internacionalmente imperativas y el orden público del derecho nacional. Incluso se podría llegar a aplicar normas internacionalmente imperativas de terceros estados cuando este tercer estado guarde con el caso una relación económicamente preponderante. Un minuto porque tengo el chat, ahí está. Por su parte, la autonomía material, es decir, esa posibilidad que tienen las partes de configurar el contenido normativo del contrato, también autorizada expresamente por el Código Civil y Comercial, constituyen una importante puerta de entrada hacia la exmercatoria en Argentina. Como veo que estamos en tiempo, voy a ir cerrando. Básicamente lo que quiero destacar es que las partes gozan de una amplia capacidad de autorregulación, pero no gozan de la potestad de hacer, como suele decir el doctor Boyano, un contrato sin ley. No puede desvincularse totalmente del derecho estatal que lo rige, porque las normas internacionalmente imperativas no pueden ser excluidas por las partes. El Código contempla la posibilidad también de que no haya una designación expresa por parte de las partes y entonces se establece, como pueden ver en pantalla, el régimen subsidiario. Para ir cerrando, quisiera destacar que el derecho de los contratos internacionales hoy se enfrenta a un camino de cambios y adaptaciones y se viene convirtiendo en uno de los instrumentos más significativos de la evolución en la que nos hayamos inmersos. A esta situación se suma el contexto sanitario mundial y la coyuntura que nos encontramos atravesando a nivel global que interpela a todos los institutos del derecho y especialmente desde nuestra mirada del derecho internacional privado. Como bien ha expresado Ferragioli, la crisis del coronavirus puso en evidencia un desajuste entre la realidad del mundo y la forma jurídica y política con la que tratamos de gobernarnos y las transacciones comerciales internacionales lejos de escapar a esta afirmación están totalmente alcanzadas por la misma. Uno de los mayores desafíos que se presenta frente a los contratos internacionales es conocer a ciencia cierta el juez que va a conocer en la causa y el derecho del cual se valdrá para dirimir todos aquellos conflictos que puedan surgir de la relación just-privatista internacional. Y en este sentido debemos destacar el avance que se ha venido realizando a nivel normativo en el ordenamiento jurídico argentino, que da una expresa regulación a la autonomía de la voluntad y que contribuye a dar claridad, certeza y previsibilidad a las partes y de esta manera pueden encontrar las soluciones que consideren más armoniosas a sus transacciones. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias profesora Candela por su excelente exposición y le agradezco también los tiempos a los cuales ha tenido que sujetarse que siempre son un poco arbitrarios, pero desde luego no han podido estar en los tiempos preestablecidos. Le quiero dar la palabra ahora a la profesora María Eugenia Catenis ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, además tiene un posgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Argentina, ha sido abogada asociada de Marvalo Farrell y desde luego le agradezco su presencia, le damos la bienvenida y le damos también los 15 minutos para que pueda hacer su exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación que a mí me llevó a través de Fernando para mí es un enorme placer compartir este encuentro con Candela, con Pedro Pablo, con Pablo, con Fernando muchas gracias por esta invitación. Una pequeña aclaración, como dijo Pedro Pablo, yo soy asociada de Marvalo Farrell y Mayral que es el estudio más prestigioso y grande de Argentina, pero justamente hasta la semana pasada porque después de 10 años decidí dar el paso al mundo empresarial, así que estaré a partir de la semana que viene en el área de recursos humanos de una empresa de IT muy importante. Así que bueno, hecha esta aclaración, me meto de lleno en lo que nos convoca hoy que es la ley de teletrabajo en Argentina. Nosotros en Argentina, luego de varias idas y venidas y de proyectos de ley finalmente en agosto del año pasado, esto es en agosto del 2020 se publicó la ley 2755 que es la ley de teletrabajo. Esta ley, bueno, obviamente fue publicada en medio de la pandemia mundial que todos conocemos y en particular en medio de un aislamiento social preventivo y obligatorio por el cual estaba transitando toda la Argentina y esto es, salvo las actividades esenciales y aquellas declaradas exceptuadas, el trabajo de manera presencial no era posible. Entonces, esta ley no fue de aplicación inmediata, estableció como entrada en vigencia los 90 días a partir de que culmine este aislamiento social preventivo que les comenté y finalmente este año, en febrero, de este año el Ministerio de Trabajo decretó como entrada en vigencia esta ley el primero de abril del 2021. Entonces, nosotros en la Argentina tenemos una ley de teletrabajo que está plenamente vigente desde el primero de abril del 2021, es decir, un poquito más de hace dos meses. ¿Qué establece esta ley de teletrabajo? ¿Cuándo habrá teletrabajo? Cuando la realización de actos de ejecución de obras o prestación de servicios se lleve de manera parcial o totalmente se lleve a cabo en el domicilio del trabajador o en lugares diferentes al establecimiento o los establecimientos del empleador a través de la utilización de tecnología de comunicación e información. La reglamentación de la ley de teletrabajo estableció que no es teletrabajo. No es teletrabajo cuando el trabajo se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de los clientes a los cuales el empleador le presta servicios de manera continuada y regular, o en los casos en que el teletrabajo se lleva a cabo en el domicilio del trabajador de manera ocasional o esporádica, ya sea a pedido del trabajador o por alguna circunstancia excepcional. Más allá de lo que se podría entender a la pandemia como circunstancia excepcional, porque si no es una circunstancia excepcional, ¿qué es esta pandemia? La realidad es que hoy por hoy nosotros tenemos plenamente vigente, como dije, la ley de teletrabajo hace ya casi dos meses, un poquito más de dos meses. En términos generales, la ley de teletrabajo es muy similar y tiene puntos muy parecidos a lo que es la ley chilena de teletrabajo. Establece los derechos y obligaciones de las partes, esto es del empleador y del trabajador, la posibilidad de pactar la jornada por escrito, deja muchos aspectos para regular de manera colectiva, le abre la puerta a los sindicatos para negociar muchos puntos que establece la ley, habla también, y esto lo tiene también la ley de teletrabajo chilena, la desconexión digital, esto es el derecho que tiene el trabajador de no ser contactado fuera de la jornada de trabajo, más allá de algunas excepciones como serían los distintos usos horarios con las empresas matrices o el trabajo urgente. Lo cierto es que el trabajador no está obligado a responder mensajes o mails de su empleador fuera de lo que es su jornada. Por supuesto también la obligación del empleador de proveer las herramientas de trabajo, el equipamiento, no solo el equipamiento, el soporte para que el teletrabajo funcione de manera correcta. La obligación también a cargo del empleador de aquellos mayores gastos de conectividad del empleado, que acá tenemos una diferencia porque nosotros no tenemos parámetros claros de cómo medir esos gastos, pero bueno, eso también se lo deja la posibilidad al sindicato para que lo negocie. La voluntariedad del empleado por escrito para pasar de la modalidad presencial al teletrabajo y también la reversibilidad, es decir, que el trabajador puede dejar sin efecto su voluntad de teletrabajar para volver a la manera presencial. Por supuesto las capacitaciones garantizadas a cargo del empleador y entre otros puntos. En lo que nos respecta acá, que es un tema muy importante que establece el artículo 17 de esta ley de teletrabajo, es de las prestaciones transnacionales. La ley de teletrabajo dice que cuando haya prestaciones transnacionales, la ley que se va a aplicar va a ser la ley del lugar de ejecución de las tareas o la del domicilio del empleador, la que sea más favorable al trabajador. En cinco segundos me voy a referir brevemente a esto, pero antes quiero mencionar que el mismo artículo que habla de las prestaciones transnacionales dice que en caso de contrataciones de extranjeros no residentes en Argentina se requerirá la autorización de la autoridad de aplicación y los convenios colectivos van a tener que marcar el tope máximo para estas contrataciones. O sea, que establece un tope máximo la posibilidad de los sindicatos que negocien topes máximos para este tipo de contratación. Ahora, volviendo un poquito a lo que establece esta ley de teletrabajo de la posibilidad del empleado que teletrabaja de optar entre la ley de ejecución de tareas o la ley del domicilio del empleador, esto impacta de llenar lo que es nuestro principio general del derecho de trabajo que es el principio de territorialidad. Nosotros en la ley de contrato de trabajo que es la 2744 establece en su artículo 3 que esta ley de contrato de trabajo se va a aplicar en cuanto a la validez y las obligaciones y derechos de las partes, ya sea que el trabajo el contrato de trabajo sea celebrado en Argentina o fuera en la medida que se ejecute en el territorio argentino. En otras palabras, la ley de contrato de trabajo se aplica a todo trabajo que se desarrolle en el territorio argentino independientemente de dónde se haya celebrado, se acabó afuera. Teniendo en cuenta que esta ley tiene dos meses, como comentaba, no tenemos ningún antecedente jurisprudencial de los aspectos de la ley de teletrabajo y, por supuesto, en particular de las prestaciones transnacionales, tampoco. ¿Cómo se resolvió esto en el pasado? A ver, si tampoco tenemos muchos antecedentes, estos temas fueron tratados en casos de expatriados, sobre todo en situaciones de empleados jerárquicos que fueron trasladados a lo largo de años, fueron trasladados a distintos países, siempre trabajando para el mismo grupo. Y entonces, en el momento de algún conflicto, más específicamente en el momento de extinción del contrato de trabajo, lo que ellos exigían era la aplicación de la ley argentina y demandaban ante tribunales argentinos. ¿Cómo resolvieron los jueces en la mayoría de los casos? Terminaron aceptando la aplicación de la ley argentina para aquellas prestaciones que total o parcialmente en algún punto tenían algún punto de conexión, digamos, internacional. O sea, terminaron aplicando la ley argentina para toda la relación, la que transitó la argentina y la que transitó en distintos países, por ser la ley argentina más favorable a ellos, y también ellos se declararon, los jueces argentinos se declararon competentes. Pero bueno, como les adelanté, por supuesto no tenemos mucho más, digamos, decisiones jurisprudenciales, que va a ser muy importante cuando empiecen las primeras, sobre todo para las prestaciones transnacionales, va a haber que tener en cuenta, en primer lugar, cuando pase, cuando ocurra esto, por ejemplo, un trabajador argentino que es contratado por un empleador chileno, hay que, en primer lugar, comparar las legislaciones para ver cuál va a ser la más beneficiosa, como para tener en cuenta, también cómo se va a dar esa prestación, si se va a desarrollar íntegramente en la Argentina o va a requerir que el empleador viaje mitad de tiempo, que tenga que ir a, por ejemplo, en este caso Chile. También va a depender mucho de si su empleador chileno tiene sucursales o filiales acá en la Argentina, porque en caso de que no tenga nada en la Argentina va a ser mucho más difícil para el trabajador demandar afuera. No quiere decir que eso se elimina de algún tipo de riesgo, sino que es más difícil ir a litigar, digamos, afuera de la Argentina. Así que, bueno, básicamente nosotros estamos muy ansiosos esperando ver cuáles serán, digamos, los primeros fallos y orientaciones de los jueces al resolver este tipo de prestaciones transnacionales. Creo que estuve bien. No sé si me pasé. Muy bien, muchas gracias a María Eugenia Cateni, también una excelente presentación y, desde luego, en el tiempo que habíamos preestablecido. Le quiero dar la palabra ahora al profesor Pablo Cornejo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Él es abogado de la Universidad de Chile, también es máster de la Universidad de Luzán en Suiza, y es un profesor de Derecho Internacional Privado, también en otras universidades del país. Es abogado del estudio Ferrada Neme. Así que le agradecemos también su presencia y le damos la palabra de inmediato. El audio. El audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Estas cosas que a veces voy a comenzar a compartir pantalla. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar de este seminario y las exposiciones anteriores, que en gran parte facilitan la comprensión de aquello que viene. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Estoy compartiendo o todavía no. A ver. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Súper. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Si uno se plantea la realidad incluso de lo que uno piensa intuitivamente por un contrato internacional, la primera imagen que se viene a la mente son contratos celebrados entre grandes empresas, operaciones de financiamiento internacional, algo que en principio puede resultar ajeno a lo que es las preocupaciones cotidianas de las personas. Sin embargo, como consecuencia de los fenómenos de globalización, estos problemas o estos temas que antes eran absolutamente ajenos a nuestro día a día, comienzan a plantearse. Y acá, incluso dentro del ámbito laboral, uno puede evidenciar una cierta evolución que además está favorecida por la transformación de los medios digitales. O sea, uno pasa de una realidad donde empleador y trabajador se encontraban ambos domiciliados en el mismo país para efectos de que los servicios se prestaran en ese mismo país a, en un periodo intermedio, una realidad en la cual existían sobre todo ciertos sectores especializados del ámbito laboral donde, por ejemplo, una empresa española necesitaba desarrollar un proyecto de construcción en Chile y para ello contrataba en México a un ingeniero mexicano y el ingeniero mexicano se radicaba temporalmente en el país para efectos de desarrollar sus servicios profesionales en Chile a una realidad ya mucho más actual en la cual incluso resulta difícil poder plantearse dónde es que se están prestando los servicios. Si contrato, si un estudio de abogado chileno contrata a un ingeniero comercial que está en España para efectos que revise minutas o informe económico ¿dónde está prestando los servicios? ¿Está prestando los servicios en España? ¿Está prestando los servicios en Chile? Cuestiones como esa ya no anticipan el problema y aquí, como bien señalaba la profesora Villegas por más que estemos en presencia de una relación de carácter laboral los elementos intrínsecos de esta el hecho de que empleador y trabajador se encuentran domiciliados en distintos países o el que exista una prestación de servicios transfronteriza ya nos acerca hacia la lógica de los contratos internacionales y la lógica de los contratos internacionales a su vez plantea interrogantes que son muy importantes y que no están en los contratos puramente domésticos cuando existe un contrato internacional cuando una determinada relación contractual se vincula con más de un foro bueno, la primera pregunta evidente es ¿cuál de estos foros va a estar llamado a conocer de una eventual controversia? y una vez delimitada esta primera pregunta la siguiente que surge inmediatamente es bueno, ¿y el tribunal que va a conocer esta controversia? ¿conforme con qué derecho deberá ser? que son las cuestiones de las cuales habló la profesora Villegas acerca de la elección de foro foro competente, elección de foro ley aplicable, elección de ley conceptualmente, ambos son pilares distintos son pilares que pueden ser analizados de manera autónoma dentro de los problemas internacionales pero que se sitúan en todo contrato internacional ahora, ¿cuál es el problema que presenta el derecho chileno y al mismo tiempo el gran desafío? a diferencia de lo que ocurre en Argentina en primer término hasta donde tengo entendido no existe una definición en el código del trabajo chileno acerca del ámbito de aplicación espacial de su trabajo por lo mismo, acá está una cuestión que deberá ser resuelta por una parte atendiendo a cuáles son los criterios generales que establece el derecho nacional acerca de la competencia judicial internacional de los problemas chilenos y, por otra, habrá que analizar desde el punto de vista de las viejas reglas de nuestro código civil cuáles son los criterios que permiten vincular el contrato internacional con el foro chileno y, eventualmente, establecer cuál va a ser el ámbito en ambos casos de ejercicio de la autonomía privada el tema de la autonomía privada lo voy a dejar por un lado por un momento de lado básicamente porque es la gran interrogante porque, como estamos todos incluso una persona que no tiene experiencia dentro del ámbito laboral puede decirlo uno está acostumbrado a razonar cuando se trata de un conflicto laboral desde una lógica de norma de protección desde una lógica de norma imperativa por lo mismo, al menos en principio puede resultar un tanto contradictorio hablar de autonomía privada de autonomía en la elección de ley autonomía en la elección de foro si es que la norma se califica como imperativa sin embargo, vamos a ver que esa situación puede ser resuelta bueno, cuando estamos en presencia de una situación internacional hay un contrato internacional y el objeto de ese contrato puede ser calificado como una prestación de servicios sometida al derecho del trabajo conforme con el derecho chileno acá, no nos sirve recurrir al artículo 432 del código del trabajo el artículo 432 es una norma de competencia interna y lo que dice básicamente es cuál será el tribunal laboral competente para conocer de las controversias que surgen con ocasión de los contratos del trabajo sin embargo, en la aplicación de esta regla que básicamente nos dice que puede ser competente el tribunal del domicilio del empleador del demandado o el tribunal donde se prestaron los servicios si nos nos proporciona un cierto criterio que puede ser internacionalizado y acá básicamente la pregunta es ¿hasta qué punto la existencia de estos criterios que establece el artículo 432 del código del trabajo son conexiones suficientes para efectos de decir que una determinada relación laboral debe ser conocida por parte de un juez chileno? esto como una aproximación inicial el criterio del domicilio del demandado es por lo demás una regla general y está establecida en el código orgánico de tribunales y adicionalmente responde a un criterio general de juez natural desde una perspectiva internacional lo natural es que el demandante vaya hacia el domicilio del demandado para interponer su acción el segundo punto relacionado con el lugar de prestación de los servicios se abre porque genera algunos problemas adicionales y esos problemas adicionales están relacionados básicamente con hasta qué punto el lugar de prestación del servicio va a generar o va a ser una razón suficiente para efectos de generar esta vinculación sobre todo cuando existe más de un servicio prestado o cuando los servicios se prestan en más de un lugar este es el primer desafío desde el punto de vista de la competencia judicial internacional hasta dónde se puede internacionalizar esta regla de competencia interna por medio del método de la extensión para efectos de definir la competencia judicial internacional del juez laboral chileno luego el segundo desafío es hasta qué punto estas reglas son imperativas o son interrogables para las partes y algo similar pero con mayores problemas ocurre en sede de derecho aplicable ciertamente la normativa laboral es una normativa de carácter integrativo el problema es cuándo una relación laboral va a tener esa vinculación con el ordenamiento jurídico chileno que exija que demanden la aplicación de la normativa laboral chilena y esta cuestión lamentablemente para efectos de poder resolverla uno vamos a tener que recurrir a los criterios que permitan calificar el contrato como internacional según el lugar de prestación de los servicios según el domicilio de las partes y dos vamos a tener que complementarlo a partir de los criterios generales que están establecidos en el código el código civil que son básicamente lugar de celebración del contrato lugar de ejecución del mismo cuestiones de carácter más bien objetivo ahora ¿dónde está el problema de esto? el problema de esto y esto ya se puede advertir en la evolución de cierta jurisprudencia es hasta dónde ciertos elementos pueden ser integrados cuáles van a ser excluidos y dónde va a estar la conexión relevante analizando rápidamente algunos problemas que se han dado en la jurisprudencia chilena bueno más allá del problema de la inmunidad de jurisdicción que por el momento lo dejo de lado para la jurisdicción chilena no obstante el hecho de haberse celebrado un contrato en Chile el hecho de haberse celebrado el contrato en Chile uno puede decir que es el máximo elemento de territorialidad que se puede exigir de la evaluación contractual hasta el punto que si uno razona conforme con la regla del código civil el hecho de haberse celebrado el contrato en Chile podría llegar a negar el carácter internacional del mismo bajo una lectura muy antigua y que ha sido sobrepasada por la jurisprudencia bueno ¿qué es lo que ha pasado? en ciertos casos se han contratado trabajadores chilenos en puertos chilenos y esos trabajadores se desplazan para prestar su servicio en aguas internacionales bajo bujefactorías por ejemplo japonesas en caso como eso a la vuelta a Chile estos trabajadores chilenos han intentado interponer demandas ante los tribunales chilenos y existen algunos fallos de la Corte Suprema que dice que en esos casos no existe esta conexión mínima entre la relación laboral y el foro nacional de manera tal que la misma no puede ser conocida por parte del tribunal chileno ciertamente una aproximación de ese tipo puede ser concordante con el lugar de ejecución de la restricción pero genera problemas desde la perspectiva del acceso a la justicia y sobre ese punto quiero llegar después aprovechando cierto elemento que señaló Candela lo mismo hasta qué punto estas normas van a ser de carácter imperativo y eso obliga a reflexionar sobre un segundo elemento cuando pensamos en él en el derecho del trabajo como un derecho norma imperativa estamos pensando en que lo que nos interesa es proteger la aplicación de la ley chilena en cuanto tal independiente de cuáles sean los beneficios que esta reconozca el trabajador o cual sea la posibilidad efectiva de acceso a la justicia que el trabajador tenga o por el contrario lo que nos interesa es proteger la posición subjetiva del trabajador a partir de la aplicación de la ley chilena este punto es relevante y acá voy hacia hacia la apertura que existió recientemente a partir de un fallo supremo o una jurisprudencia muy reiterada que ha reconocido la validez de la elección de forma el caso era el caso de un trabajador de un expat era un trabajador francés que prestó servicios para una corporación francesa en Chile durante 12 años el trabajador se trasladó desde Francia a Chile y prestó íntegramente su servicio en Chile el trabajador fue víctima de una situación de acoso laboral y como consecuencia de ese acoso laboral el trabajador renunció el trabajador como no tenía mayor vínculo con Chile solamente trabajaba en el país volvió a Francia y encontrándose a Francia interpuso recurriendo al contrato de trabajo celebrado en Francia interpuso su demanda ante los tribunales ante los tribunales del trabajo de París la controversia se conoció en Francia existió un fallo estimatorio y luego pretendió ejecutar ese fallo ante la jurisdicción chilena por medida del execuado la empresa demandada opuso como excepción la falta de jurisdicción del tribunal francés y adicionalmente el hecho de que el fallo francés no se vulneraba al orden público chileno porque las normas del trabajo son imperativas la corte la aproximación que tuvo fue bastante positiva desde la perspectiva internacional privada del reconocimiento de la autonomía y desde la perspectiva de que es lo que se busca proteger a través de la normativa laboral porque aquí atendió específicamente a un elemento lo que dijo fue sí aquí existió una elección de foro pero esa elección de foro fue validada por el trabajador al momento de interponer la demanda en el extranjero ¿podría afirmarse que el trabajador por el hecho de haber interpuesto la demanda en Francia sufrió un menoscabo de respecto de derechos irrenunciables que le reconoce la ley chilena en realidad no porque la elección de foro en este caso nos favoreció la elección de foro amplió las posibilidades y eso se encuentra en línea por lo demás con los fallos dictados en sede interna que dicen que la elección de foro no vale como una excepción interna que pueda interponer la empresa o sea en la práctica a partir de la integración de estas reglas y de una cierta concepción de orden público de protección si favorece al trabajador le vamos a dar la opción si es que restringe sus opciones se declara inválido hemos llegado a una suerte de foros de protección en la práctica más allá del carácter imperativo que puede tener o sea se ha negado el carácter imperativo al foro laboral chileno para efectos de decir mire usted en realidad si mejora sus derechos podría litigar al extranjero lo que no puede hacer nunca es invocar la elección de foro para negarle el acceso al tribunal chileno básicamente ¿por qué? porque ahí están involucrados los problemas de acceso a la justicia y esto hasta el momento no existen fallos en materia de elección de derecho en el caso que les planteaba la propia elección de ley implicó un desplazamiento del derecho aplicable porque el tribunal francés iba a aplicar su propia norma de derecho internacional privado y de acuerdo con su norma de derecho internacional privado tenía que aplicar el derecho francés sin embargo la reflexión de la corte respecto de la eventual vulneración del orden público internacional chileno derecho al trabajo sustantivo fue la misma fue acá lo que se hizo fue beneficiar al trabajador y darle más derecho hasta el punto que pudo interponer una demanda que según entiendo en Chile no podría haber interpuesto de manera que no se está vulnerado sus derechos y por lo mismo se reconoce y acá viene el gran punto el gran punto es desde mi perspectiva hasta donde este gran principio que es la autonomía privada propio de las relaciones del derecho internacional privado puede ser traído hacia el ámbito del derecho del trabajo con miras a aprovechar todos sus beneficios seguridad jurídica el evitar contingencia en relación con cuáles son los posibles por donde se van a interponer las acciones el clarificar de antemano cuál va a ser el derecho aplicable a esta relación contractual sobre todo si se presta servicio en muchas partes y a la vez que es armonizado con la visión tutelar que es propia del derecho del trabajo y creo que la respuesta debiese pasar por admitir la autonomía privada admitir el desplazamiento de la norma sobre competencia judicial internacional chilena o sobre aplicación del derecho nacional a elección de las partes cuando esa elección uno sea validada por medio de un acto posterior del trabajador al momento de interponer su acción y dos o cuando o cuando esa elección amplíe las oportunidades y le dé alternativa al trabajador en términos de dónde interpondrá su acción en términos de cuál va a ser la ley aplicable a su relación contractual con todo existen finalmente algunos problemas todavía y esto simplemente lo voy a denunciar que pueden hacer poco atractivo una relación internacional de trabajo sea para el trabajador sea para el empleador porque acá claro hasta el momento estamos pensando en la relación laboral desde la perspectiva propiamente la relación empleador-trabajador sin embargo la relación laboral lleva aparejadas otras consecuencias como son aquellas que van hacia el ámbito de la seguridad social o como son aquellas que están involucradas en el ámbito impositivo y ahí la verdad es que esas reglas en particular no pueden ser desplazadas claro si un trabajador extatriado quiere afectar servicios en Chile y ese contrato se informa va a tener que pagar cotizaciones previsionales a menos que esté sujeto a un régimen de inmunidad como ocurre con estos trabajadores muy específicos y en esos casos la vía para obtener el reintegro de los fondos va a ser si hay un tratado internacional algún mecanismo de compensación entre sistemas de seguridad social o he visto que se han impuesto recursos de protección con vías a obtener la devolución de los fondos que fueron cotizados por un trabajador expatriado que ejerció sus labores en Chile para que luego les sean restituidos y puedan llevarse al extranjero y en el caso impositivo claro si la norma impositiva chilena siempre piensa en cuál es la fuente de la renta de manera tal que por más que el trabajador esté prestando sus servicios en el extranjero si los servicios prestados en el extranjero tienen repercusiones en Chile quien paga desde el país el empleador igual va a tener que efectuar las retenciones sin prejuicio de que el trabajador luego pueda ver cómo es que busca algún mecanismo de compensación si hay algún tratado de doble tributación eso muchas gracias muy bien muchas gracias al profesor Cornejo los quiero invitar a los que nos están acompañando de este seminario que vayan haciendo las preguntas en el chat para después poder entregársela a los ponentes quiero dejar en último lugar a don Fernando Villalobos abogado de la Universidad de Chile él es máster también de la Universidad de Berkeley es abogado también y asociado del estudio jurídico Porcio Ríos y García abogado ha tenido también la voz de la asesoría en la Organización Internacional del Trabajo así que le damos la bienvenida le agradecemos su presencia y también le damos los 15 minutos para que pueda exponer Muy gentil Pedro Pablo buenas noches a todos a la gente que nos ve bueno y también soy profesor por todo decir llevo clases en la Universidad de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile en el Magister partí tarde eso sí en la labor académica voy a antes de entrar en 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 mi presentación en un PowerPoint que preparé para guiar un poco las ideas yo creo lo que me entusiasma después de haber escuchado a Candela María Eugenia y Pablo es que estamos en una instancia donde parece que el principio de territorialidad que aprendimos yo hace más de 20 años en la universidad en las primeras clases de Derecho Civil parece que importa un poquitito menos o que al menos hay más prestancia intelectual de los abogados y de la academia a desafiar sea por normas de derecho internacional privado de autonomía que protegen o por decisiones que parece que el lugar donde se prestan los servicios no es una regla brindada para siempre que va a gatillar la ley aplicable a una disputa laboral que involucra personas de distintos países o personas de la misma nacionalidad ubicadas en distintos países si me permiten por favor activar compartir pantalla ahí voy muchas gracias pues bien antes un un trailer de una película que todavía no sabemos que que va a ser recibido hace ya casi tres meses con el equipo acá de los abogados del equipo presentamos una solicitud a la dirección del trabajo autoridad en Chile que tiene competencia para interpretar la ley laboral diciéndole mire si una compañía local de Chile contrata a una persona que vive en el extranjero derechamente vive no tiene conexión con Chile y yo la contrato a propósito de un contrato de teletrabajo donde el elemento territorial de que la persona esté cerca o próximamente geográficamente a mí es relevante esa contratación está regida por la ley de Chile o está regida por otra ley nosotros hicimos un pronunciamiento diciendo nosotros pensamos que está regida por la ley de Chile y si usted cree que no es imperativo que está regido por la ley de Chile al menos en subsidio autorice a que las partes podrían pactar que esa relación esté sujeta a la ley chilena hay una diferencia entre o es un efecto automático que la contratación a través de un contrato de teletrabajo de una persona que vive en el extranjero para una compañía chilena se rige por ley chilena o sin subsidio si eso no es imperativo si las partes pueden en ejercicio de autonomía su voluntad declarar que la aplicación de la ley es la ley chilena a esa relación después de haber escuchado a Candela María Eugenia y Pablo estoy animado que al menos quizás la segunda razón el segundo escenario lo podría hablar de que las partes pueden someter esa relación laboral ocurrida para una compañía chilena de alguien que presta servicios fuera de territorio chileno para someterla a la ley chilena a ver el teletrabajo cuál es la virtud y acá yo hago un ejercicio práctico pensando puede una compañía chilena contratar a alguien que vive en España en Estados Unidos en Colombia en Venezuela en Argentina y tratarlo como un empleado local a ver yo creo que sí uno la ley de teletrabajo tiene dos elementos distintivos que creo que son similares a la ley argentina uno que el trabajo no se preste en un lugar físico controlado por la compañía dos que la manera de prestar servicios sea principalmente a través de medios tecnológicos e informáticos por lo tanto qué elemento clásico del análisis para determinar si existe un contrato de trabajo dejó de importar es la presencia física la asistencia personal de la persona en Chile al igual que Argentina existe este principio de la realidad para determinar cuándo la prestación de servicios puede ser catalogado bajo el estatuto laboral más allá de lo que los documentos que regulan esa relación indiquen y uno siempre decía oye la persona asiste o no diariamente día por medio una vez a la semana con el teletrabajo ese elemento desaparece ya no es relevante por lo tanto el solo pensar que porque una persona nunca asista físicamente ni se presenta a trabajar a la locación controlada por la compañía eso no es suficiente para estimar que no hay relación laboral o sea no es un óbice para determinar que existe subordinación independencia es que la persona no se presenta físicamente ahora ¿quién determina el lugar de trabajo donde la persona trabaja? a ver en principio la ley dice deben ser ambas partes en los países anglosajones la compañía puede determinar que bajo teletrabajo usted debe trabajar solamente en determinados lugares que juntan ciertas características pero tanto en Chile como en Argentina por ocasión de la pandemia y por ocasión de las órdenes de cuarentena y restricción de movimientos dispuestas por la autoridad al final es la autoridad pública la que está disponiendo el teletrabajo el que me está sacando del lugar de la compra por lo tanto es prohibido es ilegal que el lugar de trabajo esté fuera del territorio de la república ¿está prohibido? ¿es ilegal? yo no sé acá en el cono sur pasaron la época de vacaciones mucha gente se fue de vacaciones sale del país y algunas semanas y algunas semanas algunos días trabajar alguien podría decir que el trabajo que esa persona hizo estando en Argentina en Uruguay Brasil en su época de vacaciones no es una prestación de servicios que es una prestación de servicios prohibida que la compañía podría no pagar esos servicios prestados o que un mail absolutamente ofensivo denigratorio no es acoso alguien podría decir que lo que expusieron hoy día Candela o María Eugenia estando en territorio argentino no fue relevante para esta presentación el teletrabajo rompe esas leyes esas reglas de atribución de ley asociadas a la territorialidad o al lugar de celebración del contrato suponiendo que yo contrato a una persona que está físicamente en Argentina yo comentaba el otro día con el profesor Pablo Conejo oye ¿dónde firmamos el contrato? ¿cuál sería el lugar de celebración del contrato? yo le envío por email el contrato a María Eugenia en Argentina ella lo acepta en Chile la aceptación del contrato puede ser por email no se necesita una rúbrica notarial ¿cuál es el lugar de firma del contrato? ¿en Argentina porque allá se encontraba ella o el lugar desde donde fue propuesto el contrato en fin yo creo que el teletrabajo rompe esta noción de la territorialidad la territorialidad como yo intentaba resumir atienda que el lugar la ley que controla una prestación es esencialmente la ley del lugar donde está esa persona o donde ocurre esa prestación y en materia laboral siempre se ha expresado como explicaba con Nejo que es una ley imperativa protectora que por lo tanto las partes no tendrían ocasión de decir que una prestación de servicios ocurridas en Chile o fuera de Chile se puede someter por la ley que no es la ley del país donde está ubicada la persona bueno sentencia de tribunales chilenos nos han complicado en reconocer efectos de ley laboral chilena a eventos ocurridos en el extranjero existen casos de personas que se fueron a Estados Unidos uno o dos años y después vuelven a Chile a demandar problemas de interpretación de contrato y desavenencias a propósito de situaciones eventuales de acoso ocurrían mientras la persona estaba en Estados Unidos y las cortes chilenas sin entrar en mayor análisis lo conocen de lleno no se complicaron aquí las conductas eventuales que habían infringido la legislación por la compañía ocurrieron fuera de Chile y el caso más paradigmático es la sentencia que comentaba el profesor Cornejo de diciembre del año 2020 donde la Corte Suprema reconoció plena validez a una elección de foro de una relación laboral ocurrida en Chile donde el contrato dice nos vamos a elegir por ley francesa y nos vamos a someter a efectos de la ley francesa por lo tanto ¿a qué voy? mi punto es que no existe la prestación de servicios a través de teletrabajo no está prohibida de ser realizada con una persona que está en el extranjero y yo estimo que esa ley que la ley que rige esa relación sí puede estar regida por ley chilena no sé si va a ser exclusivamente por ley chilena o no sé si va a ser en algunos ámbitos compatible con la ley extranjera y esto es lo que me encanta de este tema porque abre quizás Sudamérica no tiene una comunidad económica europea un derecho común pero quizás esto del teletrabajo puede entrar por la puerta trasera y abrir porque como comentaba el profesor Cornejo el teletrabajo tiene muchos efectos conexos si yo deseo contratar una persona que vive en Argentina no me importa que venga a Chile no vas a ser citado tú puedes trabajar en el lugar que desees la ley de teletrabajo local permite que el lugar de teletrabajo del empleado sea o un lugar determinado o un lugar libremente elegido por el empleado por lo tanto podría ser cualquier lugar bueno como comentaba y anticipaba el profesor Cornejo esto tiene muchos efectos conexos que yo voy a necesitar un aliado en el país de destino primero yo llamo el efecto viajero de decir una compañía podría decir wow yo no quiero que el día de mañana cuando yo tenga mi reunión de lunes en la mañana prenda el computador y digas hola Pablo no yo estoy acá en Colombia Candela diga no mira yo tengo parientes en México así que estoy acá en la playa está muy lindo y María Eugenia no mira yo me fui al sur de Chile la compañía dice ese efecto de decir se me desarmó el equipo bueno se desarmó quizás se desperdigó geográficamente pero la conexión online si es buena y la labor está coordinada no se altera por la dispersión geográfica aquí voy en Chile ese efecto se puede controlar porque si el contrato de trabajo dice que la persona debe trabajar en cierto lugar eso es vinculante para el empleado y por lo tanto el empleado no podría alterar el lugar desde donde presta servicio es el equivalente a que si yo soy un trabajador que trabajo en cierta sucursal no me podría presentar al día siguiente en otra sucursal diciendo es que quiero trabajar en este lugar porque me es más cómodo es una hipótesis distinta por lo tanto el efecto viajero aventurero está controlado después viene el efecto de la seguridad social por ley chilena local y por convenios de seguridad social también vigentes entre Chile y Argentina una persona que trabaja para un empleador chileno de nacionalidad extranjera no necesariamente tiene que someterse a la seguridad social chilena dependiendo si aplica el convenio de seguridad social o una ley local hay una ley local que permite a los extranjeros retirar lo aportado en los aportes de seguridad social local migración necesito un visado para compañía chilena contrato a un extranjero necesita esa persona extranjera un visado para poder tener un contrato válidamente celebrado en una comunidad chilena la verdad que no la migración se asocia al verbo rector cruzar la cordillera entrar al país recibir en el país y luego trabajar pero si la persona no ingresa no viaja no hay requisito de negocio impuestos ay 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 este es un tema ya casi que se necesita coordinación con los países locales primero como explicaba adelantó Pablo Cornejo por regla general un trabajador extranjero que no tiene residencia en Chile tiene un impuesto especial que es más caro que el empleado que el impuesto aplicable a un empleado ordinario local es una tabla fija de 35% no es un impuesto progresivo ahora al fisco quizás le encanta esta idea porque supone mayor recaudación ahora existen los tratados de doble tributación con el de Argentina por ejemplo podría ocurrir que la entidad local chilena no tiene que retenerle del salario los impuestos sino que tiene que por la aplicación del tratado de doble tributación le dice yo acá en Chile no te retengo tú en Argentina tienes que coordinarte e ir a la autoridad argentina y hacer el reporte eso supondrá un problema para el empleado una carga puede ser ¿qué pasa si no lo hace? ¿le puede gatillar algún efecto negativo al empleador? puede ser no lo sabemos ¿y cuál es la tasa de impuesto? porque lo que hacen los tratados de doble tributación es que dicen cuál ley se aplica no establecen cargas impositivas dicen mira para alguien que no vive en Chile y que presta servicios en Chile vamos a aplicar la ley del país en que vive en este caso Argentina y bueno y el efecto que a veces se se ha olvidado el efecto del establecimiento permanente este efecto de que una entidad jurídica chilena no tiene presencia en Argentina pero tiene personal prestando servicios para la entidad chilena usualmente el establecimiento permanente se asociaba a esta especie de agente aventurero que llegaba a abrir mercado un país que tenía la capacidad para cerrar negocios en representación de una compañía existente fuera por directivas de la OCDE la ley chilena y también muchos convenios de doble tributación se han actualizado para incluir dentro de la hipótesis de establecimiento permanente no solo a la gente de ventas que tiene poder para cerrar servicios sino que también podría llegar a ser la persona que presta servicios desde territorio argentino esto genera una carga para la entidad local chilena entonces porque tiene que ir a consultar a un abogado argentino bueno ¿qué pasa? se crea un establecimiento permanente y se gatillan impuestos lo último que son aspectos que por experiencia hemos tenido que lidiar uno la moneda de pago hay países que tienen restricción cambiaria ¿cómo enviar dinero? ¿qué tipo de cambio? hay países que por inflación 100 dólares hoy día no valen lo mismo que 100 dólares después ¿quién paga el costo del traslado de la transferencia internacional? ¿es cargo del empleador o es cargo de la compañía o es cargo del empleado porque él decidió eso excusas del usuario ¿cómo me pides que me conecte a una reunión a las 3 de la mañana? la otra vez estuve en audiencia acá en Chile y una persona había estado en Asia en vacación y me decía que se conectó a audiencias judiciales a las 2 de la mañana ¿es exigible a un empleado decirle te debes desconectar a las 2 de la mañana? ¿y qué pasa con la desconexión? este periodo de 12 horas empieza a computarse desde cierto momento puede ser que sea absolutamente complejo para la compañía tener que aplicar ese derecho de desconexión de 12 horas si una persona se desconecta a la hora exactamente inversa a la que necesita trabajar en Chile y finalmente problemas de casos fortuitos problemas climáticos problemas de visado problemas de internet ¿quién paga la cuenta en ese caso? ¿el empleado se le puede descontar su labor ese salario o la compañía de igual modo debe pagarlo? para cerrar dos ideas esenciales uno el teletrabajo hizo que la conexión física entre empleado y compañía no sea relevante dos yo estimo que si es posible la contratación de personas desde el extranjero para Chile tres ahora siempre vamos a necesitar la mano de asesoría local en el país que reside la persona porque no sabemos si la ley local la ley va a ser muy restrictiva con el principio de territorialidad o no qué cargas de seguridad social van a aplicar qué cargas de impuestos van a aplicar muy gentil muchas gracias muchas gracias al profesor Villalobo por su exposición muy completa y también dentro de los tiempos que teníamos asignados de acuerdo a la organización que habíamos hecho de este seminario queríamos destinar una última etapa entre cinco a siete minutos para que cada uno de los ponentes pudiese hacerse cargo de tres aspectos en primer lugar poder complementar alguna temática que les haya quedado fuera en razón del tiempo asignado algún comentario que eventualmente quisieran hacer a la exposición de los demás ponentes y finalmente quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que han ido saliendo a raíz de la exposición de cada uno y lo digo de manera desordenada y cada uno de ustedes toma alguna de estas temáticas en primer lugar la situación de las embajadas que gozan de inmunidad de jurisdicción cómo se resuelven desde el punto de vista de la aplicación de la legislación laboral en segundo término lo que dice relación con los grupos de empresa en Chile no tenemos una legislación laboral de grupos de empresa tenemos una legislación en la ley del mercado de valores y desde luego aparte de las normas sobre unidad de empresa que están en el artículo tercero no tenemos una reglamentación propiamente laboral de estos grupos de empresa en tercer término esto es algo que salió en la posición de algunos de ustedes pero es desde luego los temas vinculados a la prórroga de la competencia la factibilidad que tienen las partes para poder prorrogar la competencia y en esta misma línea qué valor cabe asignarle a la internacionalización de los derechos fundamentales sobre todo en el orden laboral la factibilidad desde luego de que los derechos laborales puedan ejercerse en cualquier territorio o pesquisarse en cualquier territorio y por último doce cuestiones finales el paradigma del derecho laboral lo mencionaron ustedes también con respecto a los indicios de la subordinación la incorporación de nuevas tecnologías desde luego que ha revuelto esta lógica clásica de la subordinación hacia dónde vamos si es posible tener alguna noción de hacia dónde vamos desde el punto de vista de los indicios clásicos de la subordinación con respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías y lo último es el efecto que han ido provocando los convenios internacionales Chile es el país que más tratados de libre comercio firmado en el mundo y varios de estos tratados de libre comercio desde luego vienen con algunos efectos de carácter laboral así que les dejo planteado esas temáticas y preguntas tomen las que quieran y lo que sí ajustémonos al tiempo a los 5 a 7 minutos cada uno mantenemos el mismo orden así que a la profesora Candela le damos la palabra en primer lugar bueno muchísimas gracias Pedro Pablo y a todos los ponentes de este panel he aprendido muchísimo la verdad de todas sus exposiciones así que les agradezco un montón de todos los puntos que planteo el doctor Iruretti y Gripuri Arte voy a tomar el que es específico de derecho internacional privado para dejar las cuestiones laborales a los especialistas creo que la autonomía de la voluntad por lo menos desde la mirada argentina ha tomado mucha relevancia en estos últimos años si bien antes como había dicho en mi exposición no desde el punto de vista normativo sino desde el punto de vista de la doctrina y de la jurisprudencia se venía aceptando darle preponderancia a la elección que hicieran las partes y normativamente en Argentina a partir del 2015 eso quedó plasmado en en nuestra normativa o sea nosotros cuando vamos a ver la aplicación del derecho y el juez que va a ser competente las partes acuerdan aquello que les resulte más conveniente a sus intereses y en este sentido creo que las prórrogas de jurisdicción como había referido Pedro Pablo en muchas ocasiones benefician a los empleados y a las empresas porque les permiten otorgar cierta flexibilidad que de otra manera no se podría lograr y que también le da certeza y le da previsibilidad porque las partes ya se están ajustando a un contrato bajo determinados parámetros entonces en ese sentido celebro que estas cuestiones vayan ganando campo en la doctrina en la jurisprudencia y posteriormente normativamente que el derecho nos viene acompañando muchas veces atrás de los acontecimientos y creo que la pandemia y esta situación de estar todos conectados como en este momento desde distintos lugares y pudiendo trabajar en equipo para llevar adelante una disertación también se tiene que ver acompañado de normativas que sean acordes y en ese sentido la autonomía de la voluntad de las partes creo que es una excelente herramienta para el futuro del teletrabajo Muy bien muchas gracias a la profesora Catenis le damos la palabra también para que haga uso de sus cinco minutos Bueno yo en realidad tomé con el tema de la inmunidad de las embajadas en cuanto en Argentina en cuanto al derecho laboral bueno se ha aceptado que una embajada como empleador pueda ser demandada ante tribunales argentinos pero se ha hecho valer la inmunidad de ejecución o sea puede ser demandada pero no puede ser ejecutada con lo cual eso ha quedado digamos cuando por supuesto cuando no se trate de temas de Estado pero cuando una embajada hay un fallo muy conocido que es Manauten en Argentina que cuando este ha sido empleador y ha incumplido con algo o no pero bueno este se ha aceptado que sea parte en un juicio y este pero bueno después se digamos se complica cuando se tiene que ejecutar esa sentencia porque por supuesto no pueden ser ejecutadas la verdad que después me perdí con las preguntas pero bueno me quedé con el tema de la embajada no sé si hay otra laboral perdón pero me escuché todas las preguntas y después fueron todas quizás la temática de los grupos de empresa si está regulada en Argentina si nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo establece la responsabilidad solidaria de cuando hay un grupo empresarial pero en realidad cuando hay fraude entonces se tiene que demostrar el fraude para que las empresas de un grupo sean condenadas solidariamente desde el artículo 31 de la ley de contrato de trabajo lo establece pero sí lo trata pero el tema fundamental tiene que ser un grupo de empresas formado para demostrar que hubo un fraude laboral de lo contrario se ha descartado cuando no se demuestra que no han sido que no ha sido este grupo específicamente para violar los derechos del trabajador se ha desechado digamos la idea del grupo económico muy bien muchas gracias a la profesora catenis le damos la palabra al profesor cornejo para que haga también uso de sus cinco minutos muchas gracias bastante breve tomando algunos temas internacionales que salieron la situación de las embajadas en chile la jurisprudencia es un tanto errática no existe esta separación tan clara en torno a que puedan ser emplazadas cuando se trata de incluso acciones de conocimiento en relación con los contratos de trabajo todavía existe una aproximación un tanto amplia hacia la inmunidad de ya propiamente una inmunidad de jurisdicción una inmunidad de ser emplazada y no solamente una inmunidad de ejecución una inmunidad en cuanto a que sus bienes puedan ser afectados por lo tanto la situación en chile se podría decir que el reconocimiento de la inmunidad a las embajadas es un poco más amplio de lo que se llama cantenis pero es un tema que está siendo revisado por la propia jurisprudencia actualmente se encuentra en revisión aunque los últimos fallos que he visto han reconocido las excepciones de inmunidad de jurisdicción ahora en relación con la internacionalización de las relaciones laborales creo que este fenómeno puede ser visto al menos desde dos puntos de vista por una parte la generación de estándares a partir de instrumentos internacionales la generación de estándares que son recogidos por parte de cada una de las legislaciones nacionales que forma parte más bien de un proceso de armonización y de creación de estándares mínimos que deben ser satisfechos por parte de cada una de las legislaciones y por otro el cómo admitir propiamente una cómo admitir el carácter internacional de la relación en relación con el primer punto me parece que más bien un problema doméstico es un problema puesta por algunos instrumentos internacionales en relación con el segundo me parece que el gran desafío es cómo adecuamos nuestras instituciones para una realidad crecientemente internacional y acá hago rápidamente una pasada por el tema de la prórroga de la jurisdicción efectivamente cuando uno piensa en un caso como este vamos a un caso que puede ser un tanto distinto pensemos en un trabajador que ejerce funciones viajero en Chile en Argentina en Brasil y en Perú en principio sobre la base del lugar de ejecución del contrato uno podría decir bueno él me podría demandar en cada uno de esos y cada uno de esos va a aplicar su propio derecho para efectos de definir cuál es la normativa de fondo aplicable a ese contrato de trabajo cuestiones como esa son las que uno busca prevenir a partir de una elección de foro la elección de foro más allá de la existencia de ciertas reglas básicas irrenunciables y que buscan beneficiar al trabajador uno debía entenderlo en materia laboral como darle una alternativa tanto al trabajador como a la empresa de poder vincular su relación laboral con algún foro que le resulte mutuamente conveniente y me parece que un buen ejemplo de eso es el caso que comentábamos hace poco tiempo respecto de este trabajador francés que ejecutó su labor en Chile y que luego demandó a la empresa corporación chilena perdón era una filial de una empresa francesa en Francia en ese caso la elección del foro favoreció al trabajador porque le permitió interponer una demanda que ante la jurisdicción nacional no la podría haber interpuesto y desde esa perspectiva ciertamente viene a aumentar los derechos laborales y me parece que resulta concordante tanto con el reconocimiento de la autonomía que es un principio propio de las relaciones laborales como con el principio tutelar que es del propio ámbito del trabajo me parece que es un buen punto de encuentro y que permite soluciones armoniosas desde esa perspectiva ahora finalmente y este es un punto el cual el tope la piedra de tope en todo proceso de internacionalización está siempre dado por el respeto del orden público internacional y acá se abren dos preguntas en primer lugar ¿qué es lo que vamos a entender como formar parte de este orden público internacional? si es que lo que nos interesa es la aplicación de la ley chilena por la aplicación de la ley chilena en principio cualquier solución internacionalista debiese quedar excluida porque tanto el hecho de que conozca una jurisdicción extranjera como el hecho de que a una relación laboral que presente vínculos relevantes con el ordenamiento jurídico chileno se le aplique una normativa extranjera nos va a parecer que viene a vulnerar normas de aplicación imperativa que forman parte del derecho nacional y por tanto la jurisdicción nacional se va a negar a reconocer cualquier efecto o una sentencia obtenida en extranjera el punto está en que ese efecto claro va a tener una protección exacerbada de la soberanía nacional pero muchas veces lo va a hacer en desmedio de los propios intereses del trabajador o sea yendo al caso práctico si adoptáramos una aproximación de ese tipo en el caso que planteara que le planteé y dijéramos no acá lo que correspondía es que este conflicto fuera conocido por parte de la jurisdicción del trabajo chilena porque lo que nos interesa es resguardar la aplicación de la normativa interna chilena y la soberanía nacional hacia el ámbito internacional hubiésemos dejado al trabajador con una sentencia absolutamente inexecutable respecto de los bienes chilenos y la pregunta es ¿es eso lo que queremos? o en realidad queremos tener una visión del orden público que logre compatibilizar estas dos aproximaciones vamos a reconocer la autonomía cuando ello beneficie al trabajador me parece que es más razonable esta segunda aproximación y luego por supuesto esta aproximación del orden público internacional también permite recoger otras cuestiones que son propias del ámbito laboral sobre todo cuando uno piensa en el influjo que tienen los derechos fundamentales dentro de la empresa en el ámbito internacional existen discusiones ya en torno a si puede existir jurisdicción universal cuando se trata de afectaciones tan graves a los derechos fundamentales del trabajador que implican prácticamente la violación de los derechos humanos o trabajo en serio y condición de esclavitud acá en el caso chileno todavía no lo encontramos en esa situación todavía no pensaba en una jurisdicción internacional de extranjero pero si perfectamente uno podría pensar que un fallo extranjero que vulnere o que implica un desconocimiento grave de algún valor que es considerado indispensable por el derecho al trabajo chileno puede perfectamente ser desconocido por parte de la jurisdicción chilena sobre la base de este mismo criterio orden público trayendo incorporando dentro del mismo los valores que están éxitos dentro de los derechos fundamentales me parece que no es incompatible con eso y que se encuentra acorde por lo demás con una aproximación internacionalista de esta realidad muy bien muchas gracias profesor Cornejo y le damos ya la última intervención al profesor Villado para que cierre este seminario con sus cinco minutos perfecto muchas gracias voy a ser muy breve me voy a referir a dos preguntas que escuché primero a los grupos de empresa a la jurisdicción de responsabilidad y segundo a la internacionalización de los derechos fundamentales o a la subordinación y dependencia sobre los grupos de empresa primero bueno la ley chilena tiene una figura que es menos ambiciosa que los grupos de empresa al final el factor de conexión para vincular a distintas personas jurídicas y determinar o son solo empleadores el elemento esencial es que existe una dirección laboral común a diferencia de la normativa de otros países donde el elemento de propiedad de participación común en propiedad es lo determinante en Chile bien que lo explico no tiene que ser una yo no tengo que hacer un mapa corporativo por allá arriba a dos mil metros de altura sino que es una avioneta al final tengo que conectar que tengan una dirección laboral común una dirección coordinada y en Chile existen casos de demandas me consta personalmente por haber participado en algunas donde se demanda una determinación de empleador que involucra distintas personas jurídicas algunas ubicadas en el extranjero el gran problema termina siendo algo práctico la notificación en país extranjero y el costo de ir a litigar y pedir una notificación en un tribunal francés en un tribunal italiano en un tribunal estadounidense termina habiendo una barrera práctica María Eugenia Cantenis comentaba en Argentina yo he tenido oportunidad de leer algunas sentencias y esta lógica de los grupos económicos allá yo diría que son más flexibles y se atreven más a decir si bien la persona trabajó en Argentina y otros países si la principal si sus principales funciones ocurrían en Argentina traemos todos traemos todo a Argentina en Chile no hemos tenido oportunidad de que existan decisiones judiciales donde involucren a impongan responsabilidad a personas jurídicas constituidas fuera de Chile por lo tanto si bien existe el mecanismo legal no hay experiencia de decisiones prácticas y hay un problema operativo de cómo demandarlo al final del día y sobre esto de la subordinación y atendencia bueno lo que yo explicaba intentaba explicar el teletrabajo ya es irrelevante el hecho que tú trabajes por medios remotos no te priva exante de hacer un análisis de si existe subordinación y atendencia eso es lo novedoso del teletrabajo por lo tanto el hecho que tú trabajes de tu casa si de tu casa en tu habitación no te va a prevenir el día de mañana que existe un análisis de subordinación y atendencia y aquí yo lo llevo al grado bueno ¿qué pasa si esa tu habitación en tu casa la cambiaste seis meses al año a un país extranjero? pero eso es el efecto al final la subordinación y atendencia no considera relevante para el teletrabajo la proximidad física la asistencia personal a un lugar físico controlado por la gente la última pregunta internacionalización de derechos humanos de derechos fundamentales yo creo que el teletrabajo va a abrir esa puerta que no existe va a ser posible que eventos ocurridos fuera de Chile puedan ser traídos estimo a Chile y atribuibles con responsabilidad legal a empleados chilenos los convenios de la organización de trabajo y el sistema de vigilancia de la OIT al final es un sistema que controla la obligación de los países para monitorear que se cumplan los convenios esto tiene que ratificar ciertos convenios hay ciertos convenios en materia fundamentales qué pasó con la decisión de la Corte Suprema de su país se le pregunta el Ejecutivo que por qué la Corte Suprema de su país decidió esto que no está en armonía con el tratado pero eso es un nivel a nivel de derecho internacional público por decir yo creo que el teletrabajo y este dinamismo de tener relaciones con personas ubicadas en distintos países sin duda va a abrir la internacionalización de derechos fundamentales eso sería muchas gracias por la invitación ha sido un gusto muchas gracias profesor Villalobo yo sé que estamos en el tiempo estamos pasados el tiempo pero hay una última pregunta para que a ver si alguien se atreva a responderla que se consulta cómo podría entenderse la fiscalización administrativa de la normativa laboral en este contexto de teletrabajo internacional aquí hemos hablado fundamentalmente de órganos jurisdiccionales qué papel le toca a un órgano fiscalizador no sé si alguno o más de alguno de ustedes se puede hacer cargo de ello sí profesor Villalobos seré muy breve bueno esa pregunta yo creo trae algo atrás porque hay una ley en Chile la ley que regula las instituciones de la autoridad fiscalizadora administrativa que dice que la autoridad fiscalizadora tiene competencia para fiscalizar la ley laboral en el territorio de la república y aquí viene la pregunta bueno interpretamos eso lingüísticamente de que el territorio es solo lo que está de la cordillera para acá y punto o si su interpretación más extensiva es al final cuando habla de territorio se está refiriendo a los eventos donde la autoridad local tiene competencia y la competencia hay factores de conexión que permiten conectarla con eventos ocurridos fuera de Chile en Chile la fiscalización laboral durante este tiempo ha ocurrido de manera remota antes era todo presencial hoy día remoto hay sistemas de vigilancia de seguridad dentro del mismo esquema de teletrabajo donde la fiscalización supone primero que el empleado reporte él su lugar de trabajo para mezclar por un lado su vida privada y por el otro lado combinar racionablemente el interés del Estado supervigilar esto yo creo que no habría problemas habría que adaptar acá estamos rompiendo estamos en la sexta generación no sé hay que romper el esquema yo creo que la autoridad laboral sí tiene competencia para fiscalizar lugares de trabajo que están fuera de Chile a propósito en relación laboral sucedida para un empleado local bueno muy bien muchas gracias muchas gracias por el tiempo agradecerle a todos los participantes estamos a través del canal de televisión digital de la Universidad Alberto Hurtado así que hacerle la invitación a todos los que nos han acompañado en este seminario para que nos sigan acompañando la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado está permanentemente realizando seminarios de actualización legislativa de compartir conocimiento jurídico así que la invitación a todos los que nos han acompañado es que no nos abandonen y nos sigan y desde luego una despedida y un agradecimiento especial para la profesora Candela y para María Eugenia ellas viven de Argentina se han hecho el espacio para poder participar y de verdad les agradecemos mucho que hayan estado acá hemos aprendido muchísimo y la verdad que nos encantaría poder mantener este tipo de vínculos y este tipo de seminario y lo mismo desde luego al profesor Villalobo y al profesor Cornejo gracias por la iniciativa gracias por haberlo organizado y esperamos vernos nuevamente en temas como este en futuros seminarios así que muchas gracias muchas gracias a todos y también a los expositores que estén muy bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos